Continuamos con el filo de la noche, señores, estamos en la calle Mella, estamos aquí en el espacio que se ha ambientado con respecto a todo lo que estamos viendo en diversos puntos de la comunidad, ambientación navideña, pero todo con un mensaje y tenemos aquí a los creadores de esta iniciativa, los cuales nos darán detalles de lo que ellos han querido mostrar a la sociedad y cuál realmente es su intención, cómo surge, cuáles son las diversas acciones que ellos han emprendido para lograr este resultado y de esta manera reflejar un mensaje, no solamente a las personas que nos dirigen, que hemos podido darnos cuenta que en la población hay personas que tienen calidad y capacidad de crear y de poder gestionar iniciativas y hoy estamos viendo que realmente se puede. Vamos de inmediato, Heidi, a darle la oportunidad. ¿En el sector? ¿En el sector? ¿Con cuál es el sector? ¿El nombre del sector? Sector Puerto Plata. Del barrio Puerto Plata. Y veo, señores, voy a ser franco, yo cuando vi que publicaron al pie del arbolito, que decía Loli la patrona, de verdad me impactó. Esto significa que anteriormente Loli era... La patrocinadora oficial de los arbolitos. De los arbolitos. ¿Y ustedes han hecho un homenaje? Sí, hemos hecho un homenaje. Principalmente la iniciativa surge de nosotros al vernos conmovidos por tal hecho, lamentable. Pero decidimos recordarla con alegría, con el entusiasmo que siempre ella se manejaba en todos los aspectos. No había ningún aspecto, problema que presentara el barrio que Loli no esté presente con nosotros. Entonces, por eso nosotros acudimos a la creación del arbolito, aparte de que estamos apoyando el reciclaje con Dominicana Limpia. Si usted ha visto, ha dado un recorrido por el árbol, ha visto que hemos usado más de 150 botellones. Aquí el maestro comúnmente conocido como Michapo, ha surgido el patrón de las ideas aquí con nosotros. Y también el grupo, el barrio Puerto Plata en esencia, en esencia el barrio Puerto Plata, ha tenido el principal rol en este arbolito. Unidad ante todo, sacrificio, trasnochándonos en la noche, para al final poner este nombre en alto, que es de nuestra vecina, compañera y grandiosa Loli, la patrón. A ver, ¿qué quiere la comunidad, qué necesita, qué entiende la comunidad que haciendo este árbol nosotros podemos demostrarle a las autoridades locales, a las autoridades nacionales? ¿Qué queremos exhibir como comunitarios a través de este árbol? Bueno, lo principal es que en las autoridades locales lo que queremos mostrar es que como nosotros, como personas, que estamos aquí en este pequeño espacio, logramos limpiar, acondicionar, sin ningún material de un camión de basura, sin ningún vale de combustible. Simplemente queremos exhibir que cuando se quiere se puede, podemos limpiar el pueblo, sin necesidad de poner excusas, que no hay camión, que esto es imposible, que no llega aquí, que los que recolectan la basura llegan tarde. No, nosotros no ponemos parámetros para eso. Recogimos el material reciclable, parte de esa materia reciclable que recogimos aquí, se puso en el árbol, lo utilizamos y ahí ven, ahí están los resultados. El mensaje, bueno, principalmente el mensaje es un mensaje de aliento. Si se fija, hay muchísimos colores, queremos mostrar vida, darle vida a lo que es el colorido de la Navidad. Aquí teníamos aproximadamente cinco años que no elaboramos un árbol, pero hicimos el conjunto, todo el barrio. Siempre agradezco siempre al barrio Puerto Plata con eso, porque siempre somos unidos cuando nos proponemos algo, lo hacemos juntos todo el tiempo. ¿Cómo retomaron la idea después del tiempo de receso? Bueno, retomamos la idea principalmente porque estábamos prácticamente pobres, económicamente. Y algunos de los muchachos del barrio, un compañero que se llama comúnmente conocido como Chelo aquí, que todos lo conocen, dijo que si Loli estuviera viva, ya hace tiempo que ese arbolito se hubiese terminado. Ese fue uno de los principales. Me entiendo, sí. Chapo, ¿cuál fue su trabajo? Bueno, mi trabajo fue, los muchachos me invitaron que venga a darle una manito, a ver como yo sé, como yo tengo la capacidad en pintura, ellos dijeron, José es el que nos va a sacar la camina. Yo vine, primero antes de, yo anduve todos los arbolitos del municipio. ¿Los que están en la ciudad? Del municipio. Del municipio. ¿Usted fue a brechar? Entonces, ¿para qué? Para que no hubiera copia. Yo fue, eso fue demente. Yo me puse a pensar que ya la Oaxaca estaba demasiado utilizada. Vi uno de botellón, el ángel Miro, y dije, este botellón es entero, lo usaron entero. Yo voy a coger el botellón, lo voy a partir por la mitad y voy a hacerlo en forma de teja. Ahí se ve detrás, como es que está el manual, que todo el que lo ve, se impresiona y dice, oh, pero ¿cómo es eso? Pero eso no es de botellón. Cuando van, creen que es teja. También aquí al frente, son formas de rosa, eso fue en los muchachos. Eso con botellón también. Sí, de botellón, pero yo le hice en el fondo las flores. Y así también, sucesivamente, fui haciéndole otros dibujos más. Maestro en pintura, el maestro en pintura. Pero no se convierte la pintura en un agente contaminante, pues estamos hablando de reciclaje, protección a medio ambiente, entre otros. ¿Podría la pintura ser una variable peligrosa para ustedes? ¿La pintura? Sí, porque vimos que pintaron, utilizaron pintura. Sí, claro. O sea, digo que es contaminante, dentro de lo que corresponde a protección. Sí, sí, pero yo creo que a pesar de darle el colorido, es para embellecer. Es retoque. Sí, ok. Sí, ok. Pero eso no le hace. ¿No le restan méritos a su trabajo? No, no. Jamás. Integración de la comunidad al trabajo, obstáculos, la comunidad está identificada con el proyecto, se siente bien. ¿Qué tal la comunidad? ¿Cómo ha recibido la comunidad esto y cuál ha sido la participación de ellos hacia el arbolito? Oh, la han recibido buena. Sí, ellos han dado apoyo. Nos han apoyado. Bastante. ¿Están organizados como juntas de vecinos? Sí, 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 seguro. ¿Y el costo más o menos del arbolito? Inversión. Inversión. ¿En cuánto asciende más o menos? Es incalculable. Es incalculable. Sí, claro, porque hemos hecho hasta peaje y todas las cosas. Imagínense que cada quien ha asangrado el bolsillo. Claro que sí, claro. Pero es incalculable, de verdad. Es fuerte la inversión. Sí, es fuerte. Es fuerte. ¿Las mujeres se integraron? Oh, sí. ¿Cuáles son las que usted ha trabajado? Diga, chichis para acá, vamos, chapos, dale chance. Díganos, mi muchachita. No importa. Póngala ahí, ya, póngala ahí. No, yo estoy muy, muy pago nueva. Póngala ahí. ¿Y quién va a decir? Ah, pero ve acá. Díganme, ¿usted participó? Claro. ¿Qué le motivó? Bueno, me motivaron los compañeros que siempre me decían, ven, Luisa, vamos a hacer esto. Vamos a hacer las flores en compañía de mi amigo Aka, que está por aquí. Me decía, ven, Luisa, vamos a hacer las flores. Él siempre era quien estaba cortando los botellones. Nosotros las compañeras, junto a Alicia, Graviela, Aimee, unas cuantas, Charles, Yanny, siempre estábamos amarrando los arcos que Aka cortaba con alambre. O sea, las mujeres participaron. Claro, y barriendo. Y sienten la motivación, ¿verdad que sí? Claro. Aka, ¿cómo le ha ido usted en este trabajo? Muy bien. Muy bien. ¿Usted tiene un arbolito en la cabeza también? Es parte del arbolito que está atrás. Es parte del licenio. Seguro. Ok, ahora yo quiero, porque siempre que se hace este tipo de trabajo, tenemos la preocupación de que alguien pueda dañarlo. Hay experiencias. Eso sí. Estamos vigilando en eso. Sí, Lino, ustedes están trabajando también en lo que corresponde a mantener la vigilancia. A este, a este al que le tiran más de todo. ¿Le tiran? Sí, la competencia tiene fruto. ¿Tiene algún mango maduro? Sí. Parece que no tiene una zanahoria. La zanahoria es algo más. Sí, hemos sentido amenaza. También. Que no han dicho que lo van a quemar. No van a quemar malo. Continúe. Hemos sentido amenaza. No han dicho que lo van a quemar y entonces ya que ustedes están aquí, necesitamos su apoyo y que si algo pasa, ya ustedes saben cómo actualmente tienen que si lo que aman esta noche mañana ya está grabado por ahí. Ok, perfecto. Y hay fotos también, hay fotos. Sí, ya no pueden quemar. Hay fotos. Señores, esto, esta iniciativa, nosotros ya hemos visitado la comunidad de Los Ríos, hemos trabajado las clavellinas, ayer estuvimos en las Malvinas y en las Filipinas y hoy estuvimos en Ángelmiro Santana y ahora estamos terminando con ustedes. Pero hay un mensaje que ha sido puntual en cada una de las entregas que hemos realizado y está relacionado con lo que ha sido el esfuerzo que se hace en las comunidades para lograr esto, para decir que podemos trabajar en beneficio de la comunidad y en la protección de nuestro medio ambiente, pero que hay dejadez en las autoridades. Mañana esto pasa y ya no hay preocupación. ¿Ustedes podrían decirnos que esto le ayudará a fortalecer lo que es la mancomunidad como barrio y ustedes trabajar en otras iniciativas que estén relacionadas con el fortalecimiento del espacio? Por supuesto que sí. Principalmente lo que nos ha enseñado, la elaboración de este árbol, juntamente con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, las mujeres han tenido un papel preponderante en esto. Pero cuando ya nosotros nos juntamos, hacemos ya énfasis y nos da un cuidado, o sea, nos da la experiencia de que sí el medio ambiente se puede cuidar, de que sí la comunidad se puede mantener limpia, de que sí no debe de haber excusa para tirar una basura en la calle, de que sí se puede elaborar un zafacón del mismo material reciclable para nosotros echar la basura y conservar el medio ambiente. La integración de los niños, ¿ha habido una motivación de ellos venir y utilizar este espacio para recrearse? Sí, sí, claro que sí. Los niños, principalmente como muchas cosas no la pueden hacer así ya por motivo de protección y de accidente, siempre nos ayudan transportándonos los materiales que están cerca, siempre vigilados por su padre, por supuesto, para que cargue la responsabilidad de sus hijos, juntamente con los padres de ellos también. O sea, es una integración de todos, es muy colectiva. Ok, mira, yo concluyo mi parte porque Heidy se ha quedado chiquitico, en Villaragua. Nosotros tenemos que viajar agua. Oye, yo estoy emocionado, yo estoy emocionado, sumamente emocionado. Lo que me llama la atención es que he notado algunas características dentro de los arbolitos. Por ejemplo, yo aquí veo como agua, veo como que hay... ¿Qué significa eso para la Navidad? ¿Qué significa eso ahí en el arbolito? Mira, lo principal es que el agua es vida. Usted vio la parte del agua, la parte del agua ya tenemos el material reciclable para darle luz al agua, o sea, una luz densa, o sea, una luz brillante, radiante. Entonces se va a reflejar la luz con la misma agua, o sea, porque el agua es vida, el agua es luz. Entonces eso es lo que tenemos, es en esa parte que se relaciona el pozo con el agua. Y lo demás, como el nacimiento y eso, vemos alguna cosa. Hay que destacar algo del nacimiento. Con esto voy a pecar, nosotros no hemos querido ponderar lo que corresponde a las diversas creaciones, pero creo que es el único nacimiento que es hecho de materiales reciclados, ¿verdad que sé? Hasta el momento. Lo que significa que aquí ellos tienen un punto a favor. Sí, sí. Pero aparte de eso, usted sabe que en cuanto al nacimiento, no podemos decir, bueno, ya es en el asunto del reciclable, porque no podemos especificar, porque ya eso es un, eso es sentido cristiano, que ya todos conocemos. ¿Cuál es el sentido cristiano del nacimiento, el niño Jesús, la vida María? Pero si usted lo hay, usted no desvirtúa la realidad. No, exactamente. No se desvirtúa la realidad. Exactamente. Y por eso entiendo que hay que destacarlo, porque en los puntos, en la mayoría de los puntos que hemos visto, se conserva lo tradicional. Ustedes han dado un giro, pero sin cambiar el sentido, el origen. Un mensaje ya para cerrar este segmento, a la población y principalmente a la juventud. No solamente tú, hasta los viejitos pueden decir. No, claro, yo puedo decir. Bueno, el principal mensaje que nosotros queremos llevar, esto es consensuado, esto no es que yo tengo la voz cantante y que no. Siempre nosotros consensuamos las cosas que vamos a mostrar. Democracia. Democracia todo el tiempo. Entonces, participación. Participación colectiva. El principal mensaje que nosotros queremos llevar con esto es la motivación a que cuando se quiere, se puede. Nosotros no teníamos recursos. Motivación a la unidad. No teníamos recursos. Hicimos como las hormigas que trabajan en conjunto. Pusimos los pies en la tierra y dijimos, nosotros podemos. Y hasta el día de hoy. Lo lograron. Lo logramos. Podemos decir que lo logramos. Junto con nosotros. Todos juntos. Lo logramos. Sí. Viejito. El maestro. El maestro. El maestro. Ese arte. Ese es un arte. Natural. Natural. No, seguro. Tú puedes asegurar que el triunfo está acá. Seguro. Seguro. Que eso es bueno. Ese es optimismo. Y las damas que dicen a esos muchachos que a veces cometen exceso en esta época. Todos se han aportado muy bien, gracias a la ayuda. De alguna u otra forma han cooperado con el trabajo. Se han integrado. ¿Usted qué dice? Bueno, y tanto que, tanto en la comunidad como en el país, que si todos nos ponemos de acuerdo, hacemos un país más saludable y menos contaminación, ya sea que obteniendo los materiales reciclables, haciéndolos, haciendo uso de ellos, como hacemos los flores, el arbolito, utilizándolos, seríamos un país más limpio. Tendríamos mejor salud. Ok, yo quiero cerrar, pero esto es para Chercha. ¿En qué vuelo viene Juanita? En el 587. Señor, un aplauso. Estamos en el arbolito. La gente dice el arbolito de dama. Porque este escenario es el val de dama. Tenemos el val de dama al lado. Estamos un poquito más arriba del corte. Oye, son más cortes que el espacio donde estábamos ahorita. Sí, 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 claro. Sinceramente, hay que destacar lo bueno. Estábamos en un sector donde pretendíamos que deberían de coordinar mejor porque son parte de las autoridades locales. Por el contrario, aquí hubo un joven que tan pronto le hablamos, dijo, no, no la voy a bajar, la voy a apagar, la música. Yo creo que eso merece un aplauso. Eso es, eso es. Señores, este gran acontecimiento que estamos viendo en las diversas comunidades, necesariamente tenemos que valorarlo y eso es lo que hemos querido. Que usted tal vez no puede salir de su casa, pero a través de la magia de la televisión puede conocer realmente cuál es la calidad de nuestra juventud, de nuestros adultos, de nuestros niños, de todas las mujeres incluso, de todo el que tiene capacidad creativa de poder mostrarla en estos trabajos que se están realizando en los diversos puntos de la ciudad, con ellos llevar un mensaje y tratar de que en estos, en esta época de reflexión, los que tienen la responsabilidad de dar respuesta a la comunidad interpreten que tenemos un pueblo vivo, un pueblo que está en capacidad de crear, un pueblo que está en capacidad de aportar, pero sobre todo de transformar y hacer su espacio con mejores condiciones. ¡Siga con su visión! ¡Vámonos! ¡Y el filo de la noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!